¿Qué discutíais por el camino? Esa es la pregunta que les hace el Señor a los discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que dentro del corazón de las personas hay un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es del querer ser, el querer mandar, el querer ser importante... Por eso el Señor pregunta, ¿qué discutíais por el camino? Porque ellos estaban hablando de quién era el más importante. Aunque a nosotros, en nuestra vida diaria, muchas veces nos parezca que a mí esas cosas no me dan importancia, ¿cuándo sabemos que sí tiene importancia en nuestro corazón el ser, el tener, o el parecer, o el ser más inteligente? ¿Cuándo alguien me rechaza, o cuando alguien me humilla, o cuando alguien me pone en el último sitio? ¿Qué? ¿Qué me enfada? Pues ¿por qué te enfada? Porque realmente en tu corazón sí es importante el ser. Y el Señor dice, mira, que no sea así entre vosotros. Quien quiera ser el primero, que sea el último. Lo que pasa es que, claro, ponerse el último muchas veces cuesta. Pero tenemos que fiarnos, ¿por qué? Porque no vamos a ver la recompensa en el momento, sino que son gracias que el Señor nos va a ir derramando en nuestra alma para luego poder decirle que sí. Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!